En este tutorial vamos a ver cómo utilizar el Sun Position Calculator. Vamos a utilizar la latitud y longitud de algún punto geográfico. Lo añadimos desde Plugins primero. Lo habilitamos y reiniciamos el editor. Una vez que está reiniciado, creamos el Blueprint. Le llamamos Sol o Posición o como ustedes prefieran. Para esto, para mostrar cómo funciona, voy a utilizar un nivel vacío. En este voy a añadir un Landscape, nada más como referencia de suelo. También voy a añadir una niebla atmosférica. Una luz direccional. Estoy centrando todos los elementos para encontrarlos rápidamente. En realidad no importa la ubicación de estos elementos que puse. También voy a añadir una Skysphere. Esta sirve para el Blueprint que acabamos de crear, ya que este la utiliza para colocar el Sol o la luz direccional que funciona como Sol. Aquí colocamos la luz direccional que añadimos. Añadimos la posición del Sol. Aquí podemos configurar la hora, minutos y segundos. Para ponerlo en una fecha en específico. Y acá lo vamos a configurar para cómo queremos que aparezca por default cada vez que lo añadimos. Vamos a utilizar unas coordenadas geográficas. Estas las pueden sacar de Google Maps. Simplemente seleccionan un punto y en el navegador aparece la dirección. La longitud y latitud. Aquí los pegamos. Acá está también la zona horaria. Y otros muchos valores que se pueden agregar. De momento vamos a utilizar nada más estos. Fecha, locación y la hora. Y como verán aquí ya está ahora todo por default, como lo pusimos desde el Blueprint. Así no tiene que configurarlo cada vez que ustedes lo utilicen a la fecha que viene por default, que es el 2018. Ustedes pueden activar y desactivar el Skysphere para ver los resultados. A mí en lo particular me gusta más cómo se ve sólo con la niebla atmosférica que con el Skysphere que se ve muy rosa el atardecer o amanecer. Pero pues ya es cuestión de gustos. Si ustedes quieren que no se vea el Skysphere tienen que darle clic en donde dice Hidden Ingame. Justo ahí. Así se ve con el Skysphere, sin Skysphere, con y sin. Aquí ustedes pueden jugar moviendo la hora y minutos, como ustedes lo requieran. Gracias. 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 Gracias.